Este es el despertar de un agujero negro. Astrónomos de la Agencia Espacial Europea han observado el proceso que ha ocurrido a 47 millones de años luz de la Tierra en la galaxia NGC 4845. El hallazgo, publicado en la revista Astronomía y Astrofísica, fue completamente inesperado, y ha permitido observar cómo se ha despertado un agujero negro para alimentar a un objeto de masa baja, que podría ser una enana marrón o un planeta gigante. Los análisis corroboran que el agujero negro, con una masa semejante a 300.000 veces la del Sol, se quebró y se alimenta de objetos que tienen una masa de entre 14 y 30 veces la de Júpiter. Los científicos aseguran que un acontecimiento similar ocurrirá, tal vez este año, en el agujero negro del centro de la Vía Láctea.